¡Cállate, mijo! ¡Se llama el huevo de dedo! ¡Ahí le pone, sin duda le pone! ¡El reguilete de niebla, el remolino infernal! ¡Y vaya de qué manera! ¡El cebrita aferrado! ¡El cebrita pegado! ¡Y ahí lo tiene, señoras y señores! ¡El muchacho que sigue sentado, ajantando, buscando el metal! ¡Y vaya! ¡Lo desacobó a los confundidos! ¡Vaya de sí, señor!